Encontré a uno de ellos ¡Déобразas la pálvara! ¡Jaja! ¡Dévantas el force! ¡Ánimo Maxim! ¡¡Fuerza! Es un maldito infierno! ¡Mis tiros los harán inválido! ¡Está la puta! ¡Amén, dormida! ¿¡Están atacando horno!? ¡Cubrimos! ¡Disparen, soldados! ¡Disparen! ¿Y qué importa, marica? ¡Aquí vinimos para morir! ¡Dale bala a esta hijueputa que no me lo puedo quitar de encima! ¡Disparen! ¡Desparen! Los muertos look like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto, psychos with a dream. That sort of bullshit. ¡Desparen! 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 It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. I had to move carefully. Shhh! What are you doing? Shhh! Come here. Come here. Come here. Come here. It's there! The fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a two-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. There wasn't much air left. My vision was going. I shut down one engine, but it didn't make much difference. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Max! ¡Vamos! El fuego estaba llenando oxígeno de la habitación. No me importaba si me tiraba cuando me quedé fuera. Necesitaba un círculo fresco antes de morir. Era como la necesidad de un whisky de despertar tras una semana de dos días. ¿Cómo se cerrar los combustibles de combustible? ¡Vamos, Max! Me cerré un motor, pero no hizo mucho diferencia. ¡Vamos! Puedo respirar de nuevo. Ahora el fuego puede volver a morir como un olor de azúcar, margaritas, y... ¡gría! ¡Vamos! 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 No! ¡No! ¡No te rindas, marica! ¡No te rindas! So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was... ¡Get the fuck off me! ¡No! 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 It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. I didn't like to think what was behind the door. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. ¡Todos al suelo! ¡ Eles la jugan! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mira, que sea! ¡Adiós! ¡Alga, morir aquí, gringo! ¡Alga, alga! ¡Está abierto! ¡Mira, sube! ¡Susbe! ¡Estoy a ver! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay. Let's go. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. I didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. Come on! If you're gonna get her, let's get her! Come on! If you're gonna get her, let's get her! There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Come on! I don't know how much time we have! I'm moving! Get down! Get down! ¡Suscríbete! 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 ¡C'mon! I don't know how much time we have! ¡Here it goes! There's got to be a reason why they're going across the canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Milas! ¡Milas! ¡Cúbreme! ¡Milas! ¡Cúbreme! ¡Manto ha herido! ¡Ven aquí! ¡Milas! 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 градом! Esto es brutal. No pensé que las cosas se hubiera así. ¿Qué tal? Debería haber salido en ese canal mismo y volvíme a mi camino de Nueva York. Debería haber salido en ese canal. Debería haber salido en ese canal. Debería haber salido en ese canal. Debería haber salido en ese canal, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No lo sé, no lo sabía en ese canal. No pensé demasiado sobre eso. Pero, sí, Marcelo se volvió con algo. No lo sé, no lo vi hasta que llegamos a Brasil una semana o más tarde. Creo que era dinero. Creo que Marcelo y Victor tienen un banco amable en Panamá. Tu pequeña cruz era para le dar el dinero a él. Porque allí es más fácil de pagar. Pero yo pensé que los Broncos eran ricos. Rodrigo era ricos. Los otros también. Ellos vivían bien, pero no tienen dinero real. Los campañas de Victor siempre fueron financiados por su hermano. Esa es la forma entre ciertas familias ricos. El hermano más grande es el rey. Él obtiene todo. Los otros no tanto. Y ahora Rodrigo está muerto. Exacto. Y Marcelo también. Es una tragedia terrible para Victor, ¿eh? Un hombre que estábamos en un ticket de ley y orden, ¿sabes? Los hermanos han sido matados en estas circunstancias terrible. Un verdadero patriote. ¿Qué tal Marcelo? Marcelo. Marcelo era un idiota. ¿Eso es verdad? No creo que podría haber conocido sobre esto. Pero creo que hay otro esquema. Hay otro maldito. Lo que sea que era el dinero, Victor podría haber hablado en algo. No lo sé. Y Pasos? Bueno, Pasos es un maldito ex-cop. Faltó en América. Faltó en Sao Paulo. Estaba engañado por más dinero y más pobreza que su pequeño cabeza puede manejar. ¿Crees que los hombres como estos no pueden ser comprobados? No, pero si... Pero nada. Probablemente no es un maldito. Es solo un hombre, captado en el cruz de una familia muy rica. Sí... Terminado por las familias. ¿Y Tengo... Y... Tienes maldito. Estaba en suございます, Lingería con actitud ro超 Rigor Cuando estén actiosos. M tinidos những personas. Tienes bien. Ha, ha, sos... Es un granULO ingenio. Un maldito ex-cop. W mentre sent Ottawa Hora 밖에 snapping en una bar en una historia de testigoseta Y una historia de mala tempera. Me y Pasos, ¿verdad? Me y Pasos, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No lo sé! Ok, vamos a tomar un viaje, Max. ¿Quieres hacer algo bueno? ¿Quieres que se mató en una buena causa? Y necesito que comparte algo para mí. ¿Qué? El incidente de la favela hoy. Algunos de mis officers dicen que un bus drove off algunos captivos. Sí, sí, lo vi. Pero no captivos nunca fueron listos. Probablemente los enviaron a los paramilitarios de la esquadra, los... Cachapreto? Sí. ¿Quién lo hizo? No, no, los policías. Los otros policías. Los policías que disparan en el sitio. Los policías. Sí. Max, ¿veis ese edificio ahora? El Hotel Imperial Palace. Sí, eso es lo que dice. Las personas van a entrar en grandes grupos, bajo guarda de guardia. Pero no es una policía policía. Y nadie viene de ahí. ¿Por qué? ¿Vale a ir a la barra de la jointa, para una barra? Solo soy un policía, Max. Así que lo siguen diciendo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. en la habitación de la presidencial, así que fui a buscar el baño. No estaba demasiado emocionado por las acústicas en este lugar. Un par de gunshots parecía que hubiera salido aquí con un marco de marcha. No era hermoso, pero creo que nada de lo que iba a suceder iba a ser.